Hola como estan todos, hoy voy a jugar Need for Speed Most Wanted y por fin vamos a seguir haciéndole nombre, haciéndole honor al nombre del juego, ya que vamos a enfrentar a uno de los Most Wanted Así que, en la lista de cosas para... ¿Ustedes habían visto eso? O sea, esto es un perro con un... O sea... Allá arriba hay como una especie de perro con un collar y sabalino, creativos Bueno, nada, vamos a... Hacer la carrera del Shelby Cobra 427, a ver que tal nos va, para que pues así ya podamos conformarnos Número 9, creo Ya se que hemos vencido dos, pero pues como vencimos uno, que no era de DLC, pues no cuentan Como... Vencimos uno que era de DLC, entonces pues no lo cuentan como... Como que esté, digamos, en X o Y posición Sino que simplemente como que, ah venciste uno más, pero no es como que impugnian la lista, sino que solo como que te amplio nuestra reputación y ya Entonces, pues lo que yo voy a hacer es ir a conducir hasta... El sitio pues donde se encuentra la carrera del Shelby Cobra Entonces, pues esperemos que sea relativamente sencillo y... Sobre todo llevadero Muy bien, estamos aquí, llegamos, por fin Eh... Ah... Otra vez llegó curtido el carro Lo siento, está sufriendo bastante últimamente Pero, vamos a hacer la carrera contra el Shelby Cobra y esperar que nos vaya bien Es un carro... Relativamente bonito Sí, sí, no se le niega, no se le niega No se le no, no se le niega de por qué el carro ahora es amarillo y no rojo. Bueno, terminé agarrando unas cubas en el camino y dado que no tengo llantas que se vuelvan a inflar, me tengo que pasar con un puesto de reparación para inflarlas a mitad de carrera de persecución. Entonces, pues bueno, esa es la situación a la que nos enfrentamos. Acabamos de desbloquear Nitro Pro. Hay que tener cuidado de no volver a conservar las cubas porque podría ser algo un poco desagradable. Esas cubas las tiquillos son un poco de malas. Tampoco iba tan fuerte, ¿sabes? Bueno, no importa. Vamos a lo que nos compete. La carrera contra este Shelby Cora aparece a primera vista, pues un carrito así, no es mal, todo muy orgulloso, pero no es un mal carro. Es un carro relativamente lujosito, bonito y con un motor milagrosamente potente para seguir dando velocidad a toda autopista. Lo que esta vez sí tengo que conducir con más cuidado porque es que, o sea, de verdad, y no lo digo solo modo de broma, la última vez que intenté hacer esta carrera, o sea, hace unos momentos cuando este carro pasó de ese rojo amarillo, pues bueno, pues sí, bastante mal. Tuve unos ciertos choques, perdí velocidad en varias curvas, o sea, una vaina de lo más horrible. O sea, con sinceridad, una vaina horrible. Y me choqué ahí, justo ahí. Ahora, esta culpa es horrible. Y el carro no tiene llantas todas. Ah, no, mentira, este carro sí tenía llantas todo terreno. La lógica por delante. Vamos a tratar de coger la rampa para ver si nos da alguna extrañita. Bueno, pero es nada. Es que no se ha renderizado del todo el mapa y de repente tan... el fondo. Como que los edificios se construyen en mente, de nada. Estamos en Japón. Ese nivel de... Ese nivel de trabajo rápido y duro no se ve en todo lugar. Estamos es en Japón. Fairhaven se ve en Japón. Para el trabajo. Y es que se vino justo detrás del cielo. No, ahí ya se quedó. Tengo que tener cuidado con este último tramo, porque pese a que pueda parecer relativamente fácil que llegues a tocar, pequeño, diminuto, insignificante obstáculo puede estar haciendo que tu carrera valga nada. Casi. Bueno, creo que me fue mejor que en el tiempo que hice contra el Shelby Otro. No, sí, claro, por tal seguridad. Incluso fue más rápida que la carrera que hice contra el... este... ¿Qué carro era? Que no era Alfa Romeo, ¿cierto? Ah, me olvidé. Bueno, ahora la siguiente misión de rivales es Shelby. Ustedes ya saben esto a que va. Es ese... Uff. Válgame, que conduce horrible. Bueno, yo pensaba que conducía mal, pero... esté tratando de no dejarse atrapar, que no sea peor. Otra vez. Empezamos con el techoco durísimo, pero aún así no me destruye. Ah, cogí la curva a mí antes. No, 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 no... Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver... No, ya lo pasé. Creo que algo estoy haciendo mal Pero no sé qué Vamos a ver si podemos ahorrar un poquito de nitro Y que lo pase solamente con la potencia del carrosol Uy, ese se va a pegar ahí, se va a pegar ahí Uy, voy yo Bueno, yo Toca tratar de adelantarlo Para no perderlo esta vez Como perdimos el Decídese Bueno, sabes, si no tomas una decisión Yo Oportunista, pero funcional Y pues bueno, ustedes ya saben más o menos de qué va esto O sea, que siempre Bueno, salvo el efecto de tener ahora el Lamborghini Aventador J de color amarillo Que no debería ser Entonces sí fue, error mío Pues diría yo Por ahí averiguar a ver qué tal Resulta ser el Alfa Romeo El Shelby El Shelby que acabamos de conseguir Shelby cobra 437 Vamos a ver qué tal está Así que no importa El lugar, destino que sea O sea, el de este Bueno, no hagan otras cosas Mientras conducen Entonces, vamos a ver Shelby Cobra 427 Hagamos que sé que está más cerca Y ahora, salta acá Y este es el nuevo Shelby Cobra Pues no está nada malo O sea Un carro Bonito Sencillo Bonito Pero Tal vez, no sé Es como que Típico Cuando desbloqueas al jefe Versus cuando te toca enfrentarte a él Es como que no se ve ya tan imponente Bueno De hecho nunca se vio tal Pero bueno Vamos a ver qué tal nos va Lo siento A ver qué tal nos va Con este carro A ver qué tal Qué se le puede hacer Y pues No está nada malo O sea El color Todo es bastante Llamativo La gama de colores Que tiene el juego Para este Shelby Este se ve bastante genial Por lo menos Uy, acá se puede tomar Gracias compañero De la Como una Nissan No sé En fin Una camioneta NPC De los NPC Hoy en día Están haciendo Unas barbaridades Épicas No voy a tratar De que creen Los árboles De Cherry Blossom Creo que se les dice Cerezos Algo así Creo que son cerezos Sí Pero japoneses Entonces pues Vamos a tomar Una foto Aquí Para que quede Perfecto Para La Para la que Para la portada Del video Entonces pues No siendo más Por este video Yo me despido Y pues me imagino Yo pues Voy a evitar Hacer Además persecuciones Así como digamos Cada vez que necesite Aumentar En SP Pues simplemente Voy esa De manera directa Hacerlas O sea No en el juego Sino que simplemente Cuando no esté jugando Las hago Para ganar los puntos De SP necesarios Y luego si Cuando ya tenga los puntos Ya vengo aquí Ah hola como están Yo ya tengo No Que ya tengo los puntos De SP Que vamos a hacer Esta carrera Y listo Porque pues si no Se va a hacer Extremadamente tedioso De que yo tenga Que estar haciendo Una persecución Pues cada nada Para conseguir puntos De SP Porque pues Por lo menos A ver Nos hace falta 24 mil puntos Más para desbloquear La carrera Del Mercedes CL 65 Que es el Octavo Si no estoy mal Este es el noveno El que estamos conduciendo En este momento Así que pues El octavo El octavo pasajero Entonces pues nada Nos vemos en la próxima Chao chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!